Conciencia política es un programa radial que surge de un proyecto de extensión universitaria, pertenece a la carrera licenciatura en ciencias políticas y pertenece justamente al departamento de la misma, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En este recopilatorio de programas que hemos hecho para poder presentar vamos a escuchar las voces de profesionales, en el caso de Analia Or, René Silvera, Susana Vidó, Selena González, Luciana Lago, Susonio Ivanov, Gonzalo Calvo, muchos de ellos pertenecientes a la carrera, un programa que estaba conformada por alumnos, por docentes y que buscaba una primera experiencia para acercar lo que es la política y las herramientas que brinda la carrera hacia un público más extenso, buscando más allá del lenguaje académico o algo más coloquial. Conciencia política. Conciencia política. Lunes, de 13 a 15 horas, por 88.7 FMC. Conciencia política. Tercera temporada. Un espacio en donde conoceremos una visión colectiva a través de la ciencia política. Lunes, de 13 a 15 horas, por 88.7 FMC. Conciencia política. La ciencia política es, por sobre todas las cosas, una disciplina que forma parte de las ciencias sociales. Es un área de conocimiento que pretende comprender y explicar los fenómenos políticos. Yo soy Camila Caruso, del Centro de Estudiantes del CUP. Yo soy Valentina Ruatino, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte. Conciencia política. Yo creo que la política, primero, cuando alguna vez empecé a leer algo de política, leía que la política es el arte de lo posible. Esto quiere decir que la política es la toma de decisiones. La política para mí tiene que ver con donde se determina, se gestiona, se va resolviendo de manera contingente. La relación con el otro, la coexistencia, que es como eso condiciona la vida. Las formas de vida humana. Como lo social es resultado de estos procesos, digamos, de dominación. Y como esta dominación tiene efectos en el orden político, constituye un orden político. Vengo de una familia con un padre chileno bastante politizado. Él era un admirador de la Unión Soviética, después del Che y peronista. Inmediatamente me incorporé al gremio porque para mi padre el sindicato era una de las bases fundamentales del trabajador. Entonces me instó siempre a que participara en la política gremial. Capacidad de hacer, capacidad de comprender, capacidad de entender el lugar en el que estoy. Y bueno, creo que esa capacidad de hacer, en lo personal, quisiera que esa capacidad de hacer siempre tendiera a la transformación. Partiendo de comprender que estamos en sociedades que son heterogéneas, diversas y sumamente desiguales. Conciencia política. Nuestra primera constitución de 1853 concibió un Estado y una nación monocultural. Bueno, nuestra constitución, si bien es una avanzada, fue un parque porque no se reformó totalmente. En el caso de la reforma de la constitución de Bolivia, como la de Ecuador, que también respecta a la pluriculturalidad. Conciencia política. Conciencia política. Todos los martes de 16.30 a 18 horas por Radio Universidad 93.1. El agradecimiento de parte del consulado boliviano. El propósito nuestro es al menos transmitir lo que se hizo en el cambio, diremos, de este gobierno del hermano Juan Evo Morales. Conciencia política. Un espacio en donde conoceremos una disciplina que forma parte de las ciencias sociales. La idea es hablar como son el de Estado y el de Nación. Y en eso es bueno hacer un pequeño raconto de marco teórico de cómo han ido evolucionando las dos entidades, los Estados y las Naciones. Por un lado en el Occidente Europeo, que es lo que la educación clásica que recibimos fue tomando como modelo. Entonces, muchas veces nos hace ver que nos apartamos de los modelos establecidos, entonces habría algo mal. Conciencia política. A través de datos y observando la realidad, logramos interpretar lo político. Conciencia política.